La Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó la resolución que emitieron los integrantes del Tribunal Electoral del Estado, quien a su vez confirmó la determinación del Instituto Electoral de Querétaro sobre que la diputada local Elisa Méndez difundió propaganda personalizada el pasado mes de mayo con motivo del Día de las Madres. La denuncia es por actos anticipados de campaña debido a que la legisladora, a través de sus redes sociales y en espectaculares, divulgó felicitaciones a las mamás. Al ser cuestionada la diputada señaló que acatará la resolución de la cual dijo no ha sido notificada y será hasta que llegue cuando determine lo que se hará al respecto, pero por el momento comentó no considera acudir a la Sala Superior para apelar la resolución. Hasta este momento la verdad que no hemos hecho como alguna evaluación de continuar, yo creo que lo que tengo muy claro es que no tengo que distraer mi trabajo, esta parte la estoy dejando en manos de nuestros abogados en los cuales tenemos toda la plena confianza de que siempre nos darán el mejor camino a seguir y pues seguir nosotros trabajando. La diputada local comentó que una vez que se reciba la notificación se analizará la situación con los abogados y se dará a conocer el sentido de hacia dónde se va a transitar. Sostuvo además que en estos momentos considera que no puede distraer su trabajo y los resultados que se tienen que dar a la población. Con imágenes de Carlos Jiménez informó para Noticias RTQ, María Isabel Tierra Fría.